Novo Entertainment ¡Entretenimiento para Novo! Con spoilers Con spoilers, efectivamente Y en esta ocasión nos traemos nuestra reseña y opinión de Joker El Bromas El Bromas, en español, o Guasón, o el Coringa si nos están viendo en Brasil Señor Abraham, ¿de qué trata esta película? Bueno, en esta película tenemos a Arthur Fleck El cual es un individuo que es marginado por la sociedad Por muchas razones Primero, parece una enfermedad mental que le hace reír incontrolablemente Y segunda, requiere medicamentos los cuales tiene que trabajar para obtener Y además nos encontramos que nuestro trabajo interesa a la sociedad En la película tenemos cómo se enfrenta al mundo entre diversos problemas Entre ellos, que lo golpean, el gobierno no lo quiere, no quieren sus medicamentos Tiene problemas para mantener a su mamá Y en pocas palabras, la sociedad lo ignora Más que nada, hacerme un pequeño énfasis en eso No solo él, sino que nos muestran una ciudad gótica en caos Básicamente en esta película Vemos como una vuelta A lo que conocemos del universo de Batman Donde, en este caso El Joker o Arthur Fleck No es un villano tal cual Es una persona que ha sido corrompida Ha sido negada por la sociedad Aparte del fondo Con los problemas mentales que tiene Y vemos cómo esta ciudad trata a las personas de su tipo Y a los ricos los trata tal cual De una forma negativa Y por supuesto Thomas Wayne no se salva de esto Sí, a lo mejor podía ser una buena persona Podía hacer cosas buenas por la ciudad Pero al final ve por gente de su interés No precisamente por todos Entonces estas son algunas cosas sociales que afectan al protagonista Ahora sí que la película retrata muy bien Qué tanto puede la sociedad empujar a alguien Hacia la locura Y luego a alguien con problemas De hecho este concepto se abordó en el origen del Joker originalmente En la broma asesina Trata sobre esto Que es un hombre Tiene que mantener a su esposa No tiene dinero Entonces le proponen trabajar para robar una fábrica de químicos Y al principio no lo acepta Pero las normas sociales lo obligan a aceptarlo Exactamente Y hasta ese punto se basa muy bien la película Sin embargo todo lo que cae en un tanque de ácido Se enfrenta con Batman El traje de Red Hood Por eso aquí se lo... También lo de su esposa Lo de su esposa Lo cambian por su madre Bueno yo si no me he dado cuenta Que aquí no es su esposa Pero es su madre la que está... De hecho creo que esta le da un sentimiento más como de cercanía Se siente más personal, más humano Y hay que aclarar que sí la película es algo fuerte Pero no tanto como se nos venía manejando Yo me esperaba mucho más De hecho hablando de películas más o menos similares Que ya hemos tratado aquí en el canal Estuvo peor Hotel Mumbai Estuvo peor... En cierto sentido Chiquarotes por ejemplo Hablando más de temas negativos Yo podría decir que cualquiera del Tarantino es peor Es más... De hecho, explícita Pero no se queda atrás Si tiene unas dos o tres escenas que son algo fuertes De hecho tiene temas más psicológicamente fuertes Que fuertes de gore Exacto, sí de hecho Se foca más en el tema fuerte social Que el tema de violencia Y de hecho creo que el gore o la violencia está bastante bien manejado Justificado Justificado, o sea, no abusan de ello No es que veamos sangre por todos lados No, no, no Lo meten en las partes que realmente lo ameritaban Algo más que comentar de la historia A grandes rasgos, ¿no Chuy? Pues sí, bueno Ya como dijeron Se basa más en la psicología Tanto como lo que están viviendo Socialmente en la película Pero yo siento que es como una imagen De lo que estamos viviendo en la realidad Como que hay muchos problemas sociales Todos contra el gobierno Aquí en Latinoamérica sobre todo Podría decirlo En Europa también Ya saludo mencionabas el simbolismo Entre el tema de la basura Que tratan en la película Y precisamente su gente, ¿no? Sí, como que es Bueno Con palabras que dice Thomas Wayne En una parte Siendo que va muy relacionado Con el tema de la basura Como Que es más o menos Como una representación de la gente Y cómo se siente Y cómo abunda Durante la primera parte De la película Y sí Y bueno A mí me agradó Cómo llevaron eso a cabo Como que La mayoría de la película Se basa en la introducción Y en la presentación De Arthur Fleck Y cómo Tanto los problemas sociales Como los problemas personales Que tiene Lo van convirtiendo En Alguien En un peligro para la sociedad Se puede decir En un alien Desquiciado Que ya no le importa nada Porque Yo no tiene nada que perder Pues sí Y digo Sí es una manera Algo Diferente de verlo Porque llegas a compadecer Llegas a estar de acuerdo En algunas cosas Incluso En el movimiento de la gente Que traían ahí En Ciudad Gótica Cuando Normalmente lo vemos Como un Loco Desquiciado Asesino Entonces Puede que Algunos fans del cómic Y de hecho Desde que se anunció Que no estaba basado En ningún cómic Sí Que no se basa En ningún cómic Y ahí causó revuelo Por ver la historia Que se iban a inventar Entre comillas ¿No? E inspiración En otros medios Y ya es como una interpretación Más Es como su propia versión Como hemos visto Otros personajes Ahora le tocó algo a Son Tener su propia Como historia de origen En el cine Y ya Pero aún así Habrá gente Que no esté satisfecha Con esto Simplemente Te puedes quedar Con que es una nueva Interpretación Y punto Pasando con los personajes Creo que Hay Digo Hay mucho de que hablar Pero más que nada Por el mismo Este Arthur Fleck Se me fue el nombre En este momento ¿Por quién fue? ¿Por quién Fenix? Ah Porque como dicen Efectivamente creo que Merece premios O sea Realmente se metió En el papel del loco Del enfermo ¿De Arthur Fleck? Es simplemente Y ya Como que se convirtió Y ya Ese viaje Que lo convierte En un hueso De hecho Hasta improvisó Varias escenas Y como puedo decirlo Se comprometió Bajó de peso Un buen Creo que bajó Hasta 20 kilos Y O sea Su risa Se oye Muy bien hecha Estuvo practicando Durante mucho tiempo Ah De hecho Si te la crees Que si está loco Y en general En cuanto a desarrollar El personaje Siento que Si está bien desarrollado Literalmente Vemos como se va Hundiendo en la locura Sin embargo Algo que El personaje Está bien desarrollado Pero no me gustó La forma En que lo ven Al final Ah si Haciendo un pequeño paréntesis Por si se lo preguntaban Esta primera mitad Va a ser sin spoilers Y después haremos Segundo que otro Comentario Con spoilers Entonces No se preocupen Avisaré en el momento En el que ya vamos A meternos un poco más En eso Pero bueno En general yo siento Que el personaje Si está bien manejado Pero una crítica que oí Que en parte concuerdo Es que la interpretación Que le dan de la locura Está un poco Exagerada Como que siento Que el camino Al que va Es que Genero por ejemplo Bueno algo que no se spoile Porque se ve en los trailers Pero eso de que Inspira a más locura Y que la sociedad Termina actuando como él Ahí si discrepo Porque siento que No da un buen mensaje Ahí es Es un Es un tema Delicado Este Porque si También se trató En la promoción De la película En varias entrevistas Con Todd Phillips Y Rocky Phoenix Porque se nos preguntaron Oigan No creen que puede Afectar negativamente El mensaje De la película Y es como Comentábamos En otras Que Otros videos Que mencionaba Anteriormente Precisamente De Otras Mumbai Y Chico Arotes Si Actualmente La sociedad Como que no está No está Como para ver Ese tipo de cosas Por eso Porque a la sociedad Le gusta mucho esto Ver así copas Asesinos Que tengan Un entorno psicológico Interesante Actualmente Como que está de moda Convertir a los villanos En héroes O en simbolismos Efectivamente No es el tipo de material Que estaríamos viendo Un poco Metiendo un poco Mi opinión personal No es algo Que yo también quisiera ver En esos momentos En el cine Pero no puedo negarlo Muy bien hecha Que está la película Pero es esa parte Pero yo voy de acuerdo Con algo que respondió Todd Phillips En una de sus entrevistas Al final Cada quien Es Dueño De De su vida Cada quien decide Cómo ver las cosas Cómo interpretarlas Entonces Si al final Esta película Afecta negativamente A alguien Habrá sido Por esa persona No precisamente Por el contenido Que tiene Ellos quieren retratar Ellos quieren contar Una historia No es que le estén Diciendo a la sociedad Que debe Hacer lo mismo Entonces Va de la mano Efectivamente No es un mensaje Que se tenga que mandar En esos tiempos Pero al final No es algo Que tenga que influir A fuerza En el comportamiento De alguien Hay alguna otra actuación A destacar O sea Todas son muy buenas Pero Creo que realmente Siempre 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 Se enfocan En Joaquín Fénix Entonces No hay algo Tan Tan Digno A destacar De los demás Y es un factor más Para Arthur Flick De hecho Que va a Influir en algo Tanto positivo Como negativamente Pasando con lo visual Señor Chewie ¿Qué nos puede decir? De la fotografía Efectos Obviamente Es una joya Como que Cada encuadre Está justificado Con algo Como que Se aporta Completamente A la narrativa De la película No Lo que vemos Está ahí Puesto por algo Tanto como habíamos Dicho lo de la basura Que podrías decir Ah Está ahí Está ahí Y abarca Un parte del cuadro Por algo Siguiendo como que Todos los homenajes Que he visto Que hizo A las películas De Martin Scorsese Literalmente Puedes ver Que es más o menos La misma El mismo encuadre Tanto En visual Como En luz Y todo Pero Imagínate Algo Haciéndole homenaje A eso Más La temática Que sí Concuerda Con la narrativa Sí Está increíble Aparte Digo De mal Con la fotografía El tipo De tomas Que hace ¿No? Sí De hecho Siendo que Nos sentimos Tan pegados Con Art of Flag Y hasta podemos Sentir como Empatía En algunos momentos Justamente por Esa cercanía Que tiene la cámara Con él Lo vemos siempre En primer plano Muy cerca Vemos sus expresiones Lo vemos casi A él abarcando Toda la pantalla En algunos momentos Cuando son Los más tensión De hecho La escena En que están Todos juntos Con sus marcas De payasos Porque bueno Se lo usan En varios momentos Están muy bien hechas De hecho Entonces puede decir Que está un poco mejor Que en vez de venganza Como que se muestra Un poco más anarquía Y más rebelión Aunque aquí No es el mismo objetivo Pero se muestra Lo mejor aquí Entiendo el punto Sí De hecho Al final Hay una escena similar Digamos que ya Como que Parte de Clímax Donde ya Explota todo A mí me encanta La manera De De demostrar Toda esa escena Efectivamente La energía ¿Cómo se puede decir? El desenlace En el desarrollo De la misma sociedad De la ciudad Por así decirlo Algo que maneja muy bien Es esta relación De comedia Y tragedia De hecho La forma en que empieza Empieza como si fuera Una obra de teatro De comedia Cómo aparece el título Cómo se va presentando Ese cambio De comedia A tragedia Está muy bien hecho De hecho Con el toque de humor Algo de humor negro Humor negro Hasta lo de Bueno Todo eso Sí Y algo que lo apoya Mucho Y ha pasado Otro tema Es la música Precisamente Porque apoyan Con esa idea Como decíamos Como que parte De Sontra Que hay Es para enfatizar Esa parte Alegre Por así decirlo De humor negro Ha habido Controverse también Con ciertas canciones De la película Y por el otro lado El score Que es para Enfatizar más Las escenas Ya fuertes Ya negativas Y algo curioso Que comentó El señor Chuy Hace rato Sí que yo siento Aquí señor Lalo En algún momento Le diré que lo haga Ajá Pero que haga como Un comparativo Que una La melodía de Batman De Hans Zimmer Con esta melodía De The Joker Siendo que van de la mano Perfectamente Como que Se complementan Como que tiene El mismo toque Sí Oscuro Por así decirlo En general Siento que está muy bien De hecho las canciones Van de acuerdo Con qué tan Qué tan en la locura Está avanzando De hecho Y nos vamos a dar cuenta En la misma letra A lo mejor no hablan Precisamente de eso Pero De alguna manera Van de la mano Se complementan Muy padre Yo como lo veo Es que es como Sarcasmo Ajá Sí La letra es más cómica En cuanto más loco Se está volviendo Para terminar Esta primera fase Del video Vamos con la opinión Personal Y calificación Señor Abraham Nos haces dos una vez ¿Cuánto le pondría? Pues mira Siendo un crítico objetivo La película está Muy bien hecha El desarrollo De los programas Es fantástico El trasfondo Está muy bien hecho Pero como decías Al principio Yo por ser fan De cómics Tengo cierta molestia Y a mí el hecho De hacer una película Basada en un personaje Y que al final Le pongas tus ideas A mí no me gusta Ok Pero juntando Y un par de cosas Ahí En cuanto a ciertos temas Que podían Ser más explícitos Y no dejar tanto A efectiva del público Yo le pondría Un 8.5 8.5 Ok ¿Señor Chuy? Pues yo más o menos Por lo que ya dije Siendo que todo Complementa en esta película Como que todo va de la mano La La actuación de Joaquin Phoenix Se me hace brillante Se me hace muy Pero muy buena Y sí Como que tiene Muy buena dirección Y Ya objetivamente Como que sí Tengo más o menos Los mismos Problemas de Abraham Pero es como Ok Le voy a dar una oportunidad Porque es algo como Medio separado Que Es la historia de origen Aquí en el cine Entonces Yo digo que Para mí tiene 9.5 Honestamente 9.5 La que es más chata Que podemos poner En este canal Sinceramente Híjole Tengo como que Una opinión Mixta Entre Lo que dijeron ustedes O sea Creo que más tirándole Al señor Abraham Piensen lo mismo Es que Rara vez está aquí Y entonces Tenemos que darle prioridad Señor Abraham Tranquila Barro Para que siga veniendo Nos da muchas vistas Sinceramente También pienso Que es una Muy buena película Me encanta Cada aspecto De ella Pero por un lado Sí se aleja De lo que conocemos En los cómics Digo Si ya han visto Nuestros videos anteriores Yo no soy fan De DC Pero Si algo me gusta Es Batman Y de la mano Va Joker Y voy de acuerdo En que no es el Joker Que solemos conocer Es una manera Nueva de verlo Y sí Queda como un héroe Como un símbolo Pero no puedo negar Que me resulta Algo interesante Entonces no tengo Tanto problema Con ello Y por otro lado Ya más personal Pues sí No es el tipo De películas Que yo en estos momentos Quisiera ver Ahí fue mi duda Como de Ay es que me encantó Pero Híjole Me perturba mentalmente Entonces no sé Si debería volver a verla Entonces también está Ese lado Negativo Pero Haciendo de lado Mi opinión personal Sin objetivos Ay Un té Un té Le voy a dejar Un Un nueve Un nueve No estoy seguro De si subirlo O bajar No De hecho no lo bajaría Estoy entre el nueve Y el nueve cinco Efectivamente Está muy Está muy bien hecha De eso no hay duda Como película Es muy buena Ya si nos metemos Con el personaje O con el Transfondo psicológico Social Político Eso ya Es tema aparte Y ahora Vamos con otro Espacio para este video En el que podemos Debatir un poquito A ver hijo de ¿Qué dijiste? Ya haciendo Más spoiler Entonces señor Abraham Algo que nos quiera comentar Lo que a mí me molestó Es este hecho De que Thomas Wayne Fue asesinado Por un payaso Que siguió los ideales Del Joker Y fue y se vengó Y lo mató Yo podría añadir Ahí algo mejor En que no precisamente Sería los ideales Sino que Era uno de los Aprovechados En el caos Por eso Pero No me gusta esto O sea Porque aquí No tiene sentido Batman crece Con la idea De odio A los payasos Y entonces ya El odio contra el guasón Ya es por un factor externo Puede Se podría hacer Un poco de énfasis En eso Así que Es su archienemigo Por razones Muy personales Muy personales Tiene un rencor Personal contra el Joker Que encajaría Con la versión De Tim Burton De que El Joker Mató a los papás De Batman Pero aún así Es un cambio Muy drástico Al origen de Batman Bueno Puede que Se haga Aún más Énfasis En Que el Joker Es su mayor enemigo Y ahora sí Ya por motivos Personales Y desde siempre Pero yo digo Que más bien O sea A lo mejor No era precisamente Un seguidor del Joker Más bien Era alguien Que se aprovechó Del caos En los referencias De cómics Una que me gustó Mucho Han ido del cómic De Dark Knight Returns Es cuando El Joker sale de Arca Y le van A un programa De televisión De entrevista De entrevista Y ahí El Joker Mata al presentador Y amenaza a la audiencia Que fue lo que pasó aquí No, sabes Curiosamente Creo que De mis escenas favoritas Bueno Es como algo Un doble Pensamiento Que tengo ahí Existamente Va muy ligado Con el debate Que tengo De si está bien O no Que la sociedad Vea Al Guasón Como un héroe Pero Pero sí Siento que Sí está marcado Como que tiene Una justificación Muy padre Todo eso Como que toda La estructura De la película Es como De un superhéroe Realmente Desde que empieza Así siendo un Donadi Que encuentra Sus superpoderes Los empieza a desarrollar Y salga al mundo Aquí es casi Casi lo mismo Pero al revés Oye Una analogía Como que lo inverso A un superhéroe De hecho Y si Al final Vemos a A los habitantes Alabando al héroe Es que es eso Con todos los problemas Que muestran Que tiene la ciudad Se convierte En el símbolo Que necesitan Precisamente Otra analogía A lo que Decían de Batman En las de Nolan Por ejemplo Aquí es como Un poco más humano Todavía esa dualidad De Si se está convirtiendo O no se está convirtiendo Como que Si es como Parte del desarrollo Del personaje Porque es más personal Él no buscaba Hundir la ciudad En un caos No Él se sintió Digamos Sintió esa importancia Ese cariño Que no tuvo En su vida Y lo sintió Al ver a la gente Que lo veía Como algo importante Entonces también Es algo distinto Que tiene este Joker Ya no es un rey Del caos Como que busca Vengarse De que no lo aceptaron Busca esa aceptación Y al final Termina con un Sentimiento De liberación Encuentra algo Que digamos Que en su enfermedad Lo hace sentirse feliz Lo hace sentirse bien Encuentra por qué existe Exactamente De una forma negativa Al final Pero pues Toda la película Te conduce A cómo lo llevó eso ¿Cómo llevó eso más bien? Si yo lo que pienso Es que justo Lo que estaba buscando Era como la aceptación Que lo agregaran Se dio cuenta Que no necesitaba eso Y al final Acabó consiguiendo Como esa aceptación Haciendo Siendo como era Bueno O ya dejando Su Su locura De dejarse ir De hecho Si es eso O sea Desgraciadamente Descubre que Matando gente Por no decir Matando a la gente Adecuada Por así decirlo Es como La gente Lo veía como Como algo importante Lo aceptaban De esa manera Por eso Termina abrazando Esa Su enfermedad Vaya su locura Ya no intenta Curarse Ya no intenta Estar bien O seguir Lo que la sociedad Dice que tiene que seguir Tienes que ser de esta manera No Ya solamente sabes Que yo soy así Esto me hace feliz Y al parecer Así hago feliz También a los demás Entonces Así va a ser Deja muchas cosas abiertas Siento que Más que molestar Porque Algo personal A mí no me gustan Los finales abiertos Precisamente Pero siento que Este está bien usado Es como parte De la magia De la película De la psicología De la película De que a tu expectativa Decidas Fue real O no Y así como vemos Al personaje De Thomas Wayne A lo mejor Si fue real Y realmente Él mentía Ahora Si la madre Tenía locura Pues si Si la tenía No la demuestra Ya mientras Vemos la película O sea Hablan de que Es algo del pasado No la demuestra Precisamente En el presente Pero dicen Que ahí estuvo Si la demuestra Un poco Porque todo el tiempo Dice feliz Feliz Y como dicen He sido feliz En toda mi vida Pero se veía Como que Cierto cariño Por su hijo O sea Como que Lo hacían Por ese lado Y después Cuando nos enteramos Que realmente Lo abandonaba Y todo A lo mejor Fue rehabilitación Por eso Porque ahora Lo trata de esa manera Pero te digo Es ese juego Si fue real o no Ya cada quien Se hará su idea Con el final Pasa lo mismo ¿Realmente ocurrió todo? ¿O fue todo La imaginación De Arthur Fleck? ¿O realmente No es el Joker De ese universo Sino que fue la inspiración Para el Joker Que llegaría después? De hecho leí eso Que cuando preguntan A todos Phillips Dijo que hizo eso Con toda intención Dejó abierto Si es el Joker O si es su predecesor Cuando se hace Con toda intención Está muy bien No como Ah pues es que así quedó Ah pues va Que la gente Ya haga lo que quieran Piensa lo que quieran Esa fue la intención Y quedó bastante bien Pues creo que realmente Es lo único Que podemos decir De spoilers Si bien es poco De hecho que sí Creo que los trailers Muestran bastante De la película Aunque sí se guardan Algunas sorpresas Que ya hablamos ahorita Pero Vaya Más que nada La historia principal Es lo que importa Tanto los giros Siento que no tanto Si no bien que mal Ya todos Llegamos a la película Sabiendo que Arthur Flex Se iba a convertir En el Guasón Bueno Y ya A grandes rasgos La conocemos Los giros Los demás Son como Complementos Y pues creo que hasta aquí Vamos a dejar el video Porque va a quedar Bastante larguito Y se nos está acabando La batería de la cámara Si les gustó No olviden Denle a la mente arriba Comentar, compartir Y suscribirse Para el nuevo contenido Darle a la campanita Para que les avise Con su nuevo video Y seguirme en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Bien en nuestra red personal Que vamos a dejar por aquí Ya vi por qué Señor Chuy dice Que estoy bailando Ahorita que ya me estoy viendo En la cámara Y ya sin nada más De comentar Aquí me despido Soy Lalo Fonseca Y muchas gracias A nuestros invitados de hoy Señor Chuy Chayo Como perfila Señor Abraham Damián Y nos vemos En el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!